Países de la región comienzan a reaccionar ante la orden de captura del excandidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Uruguay son las primeras naciones en rechazar la intención de la dictadura de Nicolás Maduro de arremeter contra la libertad del candidato opositor, Edmundo González. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos, que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política, dice parte del comunicado en conjunto que hicieron estos países. En el escrito también exigieron al régimen de Nicolás Maduro que se garantice la vida de Edmundo González. En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida y la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia.